Cubriendo todo el anzuelo y con chesú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos acá para atar esta mosca. No tiene nombre, es un concepto que estoy preparando, que tiene varias cosas que aprendí viendo un en vivo que hizo Perdigones Chile. Pueden seguirlo en Instagram en perdigones.chile, aprendí varios trucos que quiero compartir con ustedes, pero principalmente lo que quiero hacer es la mosca que me comprometí a hacer utilizando las herramientas que son el clon de las Magic Tools de Marc Petitjans y que se llaman CDC Magic por Royal Sissy. Entonces lo que vamos a hacer es un pseudo perdigón. No es necesario que tengan todos los materiales. Mientras les vaya diciendo, les voy a ir diciendo que pueden reemplazar. Sin embargo, es importante este video por el uso de esta herramienta para hacer collares de CDC, más que por el atado de esta mosca. Como les digo, todavía no la pruebo en el agua. Es un concepto que he venido trabajando. Así que si la quieren atar, muy bien. Pero si no, esperen los resultados a finales de temporada cuando les cuente cómo me fue con este patrón. Incluso estaba experimentando, si se fijan en este patrón al final, después de la cola hay un hotspot que armé utilizando el Wolf Hot Flour Pink. Y en esta otra hay un hotspot justo antes de donde empieza la pluma. Se hace de la misma manera. Cuando esté haciendo esta mosca, les voy a indicar cómo. También la podrían hacer poniéndolo acá arriba de la bola trunsteno. Aquí pueden variar y hacer lo que quieran. Eso es lo bonito de atar tus propias moscas porque puedes ir experimentando y viendo la reacción de los peces en el río. Si prefieren una u otra variación. Muy bien, para empezar, igual les voy a dar la receta. Ahora, este anzuelo es un Doiku, un 302 en número 12. La bola de trunsteno que vamos a colocar es de 3 milímetros, color plateado, sin sanjo sacado, arredondita. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, Cool de Canard. En este caso, Café. Obviamente, la Magic Tool de Royal Sissy. Voy a dejar un link en la descripción del video al unboxing y cómo usarla genéricamente. Este video es cómo usarla atando una mosca. También vamos a necesitar plumas de coque de león. Pueden ser plumas de coque de león o también pueden ser colas sintéticas de la marca también Royal Sissy que pueden encontrar en el mismo tienda de AliExpress. Para el cuerpo vamos a necesitar, en este caso estoy usando un Vibus color dorado. Pueden usar uno más café, otro menos café. Y estoy usando un hilo café en Daniel 70. En este caso es de la marca Danbills. Yo creo que es una de las marcas de hilos que más me gusta. Este elemento no la atrae mucho a Chile, pero ese es otro tema. Y vamos a necesitar también resina UV y la correspondiente linterna. Uno de los trucos que aprendí, se los voy a enseñar. Y para esos trucos pueden usar, necesitan zapagap o cualquier cianocrilato. Incluso en Chile Pesca Mosca me parece que venden algo similar al zapagap con brocha. Porque esto tiene brocha para aplicar. Que es de la marca Loctite me parece. Así que pueden dirigirse ahí a Chile Pesca Mosca. Si quieren comprar algo similar, es muy útil. Y este truco del zapagap o Loctite lo aprendí, como les dije, viendo videos de Perdigones Chile. En unos en vivo que él hace en su canal de Instagram. Síganlo, perdigones.chile. Él es el que me dio la idea incluso de este concepto. Vamos a poner entonces la bola de tungsteno, idealmente, en el anzuelo. Y se monta poniendo el hoyo más pequeño de la bola de tungsteno por la punta del anzuelo. De tal manera que la más grande quede mirando hacia la parte de atrás del anzuelo. Lo vamos a fijar a la morsa, o prensa, o visea, como quieran llamarle. Aquí yo personalmente le voy a agregar peso adicional, no es necesario. Pero si lo quieren hacer por el tamaño de la mosca, estoy utilizando hilo plomado en 0.15. Solo necesitamos un poco porque doy 8 vueltas. Uno de los cachitos lo corto. Aquí no es necesaria esta parte, pero yo lo hago para poder esconder el cachito trasero. Que es aplicar cianoquilato o zapagap justo en la parte del anzuelo. De la delantera del anzuelo, para que fije bien y no gire. Lo dejo ahí un ratito. Ok, ya pasó el ratito. Con la magia de la edición a lo mejor ustedes no lo notaron. Me apoyo con una pinza que tengo para girar bien lo que queda de plomo. Para que quede bien escondido en el anzuelo. Bien montado, perdón. Para que se fijen como queda. Apenas no queda nada saliendo, se veré saliendo. Tomo mi hilo café. Doy unas vueltas aquí atrás para fijarlo. Corto el exceso. Y empiezo a construir una rampa de hilo cónica. Para que quede en línea con el plomo que agregamos. Atrapo el plomo con el hilo. Me voy hacia adelante. Cada cierto tiempo a la bobina la giro en contra de las manecillas del reloj con mis dedos. Para que se aplane. Eso es lo que me gusta del hilo dambil. Me voy hacia atrás. Para montar entonces la cola. Voy a utilizar el coque de león. Dado que compré un cuerpo entero. En realidad medio cuello compré. Y por el precio y la cantidad de moscas. La idea fue ahorrar dinero para poder atar todo con el coque de león. No es originario de león. Es criado por Whiting. Whiting fue a conseguirse genes a España. Y está desarrollando su propio gallo en su rancho. Entonces medimos. Montamos. Y al igual que cualquier perdigón. Procuramos que la cola sea pequeña. Y con pocas plumas. En este caso cuatro fibras de coque de león. Me voy hacia adelante. Procurando atrapar el coque de león en la parte superior del anzuelo. Al llegar adelante cortamos. Procuro hacer ese cono. No es necesario. Pero en esta junta. Entre el plomo. Y donde partió lo demás. Quiero hacer un cono suave. Ahí está. Vamos entonces ahora a agregar el Vibus BQ11. Son 30 metros de este coso. Lo fijo. Corto el exceso. Aquí hago un nudo con mi prensa. Para no perder el trabajo. Un half hitch. El half hitch lo hago porque uso las características rotatorias de la prensa. Porque si es que voy girando el Vibus con la bobina. Se va torsionando. En cambio si lo voy montando con las capacidades rotatorias de la prensa. Se mantiene más plano. Me voy hacia atrás. Cuando voy girando voy procurando que el hilo Vibus no choque con la punta del anzuelo. Para que no se corte. Y cuando llego atrás. Empiezo a volverme hacia adelante. Y cuando llego adelante. Fijo con el hilo café. Doy dos vueltas. No es necesario dar muchas vueltas. Dado que esto después va a estar cubierto de resina. Y eso lo va a mantener fija. Corto. Y vuelvo. A fijar mi trabajo. Porque voy a volver a usar la capacidad rotatoria de la prensa. Si no tienen una prensa rotatoria. No es necesario. Aquí tampoco es necesario. Aplicar. Resina. Lo pueden dejar así. Incluso el cuerpo lo pueden hacer con dubbing. Pueden utilizar distintas técnicas barranetas para variar el cuerpo. Pueden usar un dubbing muy fino. Pueden incluso cambiar el anzuelo. Les recuerdo que estoy haciendo un doyku. Vamos a aplicar entonces resina gulf. Esta resina es muy buena. La venden en Chile Pesca Mosca. O también la pueden comprar en internet. Yo productos Wulff he comprado en The Fly Fiend en Canadá. Voy a dejar un link en la descripción del video. Pero les sale un poco más caro. Creo que cada botellita aquí en Chile vale 14 mil pesos. Con un punzón distribuimos uniformemente la resina UV. Y este es uno de los trucos que aprendí con el amigo de Perdigones Chile. Porque hacerlo así con el hilo puesto me permite después hacer el siguiente paso. Que si monto el hilo café después. Al estar la resina curada. Como la resina Wolf es casi un vidrio. El hilo café no se vuelve a fijar. Y pasa deslizándose. Entonces si uno lo hace en el orden diferente. El hilo café o lo que agregue después al perdigón va a resbalar. Y no se va a mantener después de un día de pesca. Gracias perdigones Chile. Aquí es donde terminado esto. Podemos aplicar al final algo de color. Lo que yo hago me lo pongo acá en la mano. Y con la punta del punzón lo tomo y lo aplico levemente ahí atrás. Para que sea un toque. Lo vamos a dejar así en estos momentos. Vamos a hacer nuestro loop. Como les mostré en el video. En que les enseñé a usar estas herramientas. Este loop sirve no solamente para usar esas herramientas. Pero lo que hacen es poner el dedo en el medio. Vuelven con su bobina adelante. El loop tienen que procurar que no sea muy corto. Dan dos vueltas adelante del loop. Dan dos vueltas alrededor del loop con la bobina. Y vuelven a girar dos vueltas adelante del loop. Para que no se mueva en el anzuelo. Ponen su herramienta para loops. Venden varias. Loom Outdoor tiene. Y creo que distribuidor de Loom Outdoor en Chile hay varios. Pero he visto estos productos en la tienda Pesca Total. Es muy similar a este dorado. Solo que es amarillo. Y tiene. Las puntas son intercambiables. Porque pueden usar las puntas que ustedes gusten. Creo que viene con tres. No recuerdo bien. Bueno. Ahora la parte para montar el collar. De Kool de Canar. Como les comentaba en los videos anteriores. De los clips CDC Magic. Fueron desarrollados justamente. Para este tipo de pluma. Porque como les expliqué en los otros videos. Este tipo de plumas flota muy bien. Se usa mucho en secas. Incluso hay moscas o patrones. Como la Elk Hercadis. Que muchos antes de montar. Las pelos de Elk. Ponen una pluma de CDC. Para aumentar la flotabilidad. Pero si se usa en moscas húmedas. O ninfas. Tienen la particularidad que atapan. Burbujas de aire. Y eso atrae a los peces. Entonces como mostré en el video. Me busco o procuro dejar. Todas las fibras perpendiculares al Racky. Y aquí con la herramienta. Tomo lo que creo que voy a utilizar. En este caso estas son muchas. Así que. Tomo hasta donde creo que voy a utilizar. Que son poquitas. Si se fijan. La pluma sobresale. Porque esta parte de adelante no la voy a usar. Voy a usar pocas fibras. El secreto aquí. Voy a utilizar pocas fibras. Además. Si se fijan. El Racky quedó paralelo. A la herramienta. Con un espacio suficiente. Para poder atraparla con el loop. Así que vamos a utilizar. Una tijera. Para cortar. Como pueden ver. Quedaron unas fibras. Apenas asomando. Que son las que vamos a atrapar. Con nuestro loop. Entonces el loop. Ya lo tengo con la herramienta. Antes de poner las plumas. Vamos a aplicar cera para atado. O cera para loops de dubbing. Si no tienen el dinero. Yo no tengo. Por lo tanto uso un pegamento conocido en Chile. Como Ustick por la masca. En este caso esta marca es Artel. Lo típico que usan los escolares. O la gente que está yendo a la escuela. Para sus artes manuales. Aplicamos. A la parte. Que está. O al hilo del loop. Que está más alejado de nosotros. Mirando desde arriba hacia abajo. Al de más abajo. O al de más atrás. Mantenemos los dedos en el loop. Para evitar que el loop se cierre. El dedo hay que sacarlo. Después de aplicar esto. Para que ahí se cierre. Entonces lo montamos lo más adelante posible. Y aquí pasamos la herramienta por sobre el hilo. Sacamos el dedo para que se cierren los hilos. Nos vamos hacia atrás. Y las plumas quedan fijadas al hilo. Aquí. Giramos nuestra herramienta. Suelto los dedos. Quedan atrapadas. Ahí las plumas de CDC. Para estos collares. Menos es más. Creanme. Entonces empezamos a girar. En un principio. Sin ordenar las plumas. Hasta que llegamos al momento en que. Ya las plumas están cerca del anzuelo. De ahí con los dedos. Las vamos ordenando. Hacia atrás. Mientras las vamos montando. Esto debería dar una vuelta. Dos vueltas a lo sumo. Como vieron recién. Esa es la cantidad que tienen que colocar. Después con el hilo café. Afirmo el lazo. Doy dos vueltas. Y aquí el lazo. Lo corto. Con cuidado de no cortar el hilo. Y aquí es otro truco que aprendí. De perdigones chiles. Pueden utilizar. Cianocrilato. Para terminar este nudo. Porque estas plumas son muy sensibles. Y no se debe terminar con resina. Entonces el truco que lo usa es. Poner este pegamento ahí. Tapar el pegamento. Y con ese pegamento. Es suficiente para que. Dar cuatro o cinco vueltas. Manteniendo tensa la bobina. Y el cianocrilato. Al secar. Va a secar ahí adentro. Y. La terminación de esta mosca. Va a quedar muy limpia. Una vez que. Ya han pasado más de diez segundos. Con una gillette. Corto lo más cercano a la base. Con mucho cuidado. Para no cortar las pumas. Y cortar solamente el hilo. Y para eso. Aplico tensión. En el hilo. Y corto. Y finalmente. Así es como queda la mosca. Pero. Para mi gusto. Hay algunas plumas. Que están más. Lejos. Están protuberando. Más lejos de la cola. Y lo que hago para cortarlas. Atrapo con. Mis dos dedos. Las plumas las llevo hacia arriba. Y las que sobresalen. Con la otra mano. Con la uña. Del dedo gordo. Y el índice. Las corto. Las corto. Para no usar una tijera. Y mantener. Ese diseño asimétrico. De los distintos largos de la fibra. Y así es como termina quedando. Esta mosca. Que vamos a probar esta temporada. Y es así entonces. Como puedo usar esta herramienta. Para aplicar pocas fibras. De cool de canar. En un patrón bastante exitoso. Como les digo. Exitoso. Porque les estoy diciendo. Que a pesar de que yo no lo he probado. Les comento. El patrón que vi a Atara. Perdigones Chile. En un envío que hizo en Instagram. Hacía algo muy similar. Con la diferencia. Que en vez de utilizar cool de canar. Utilizaba un dubbing. Que ha sido un amigo. Ese dubbing no es comercialmente. No está comercialmente disponible. Pero todo lo demás. Es idea de él. Es decir. Todo tipo perdigón. Como un seata. Lo único que yo hice. Es en vez de utilizar el dubbing. Y los colores que él sugirió. Yo estoy utilizando colores distintos. Pero el dubbing estoy utilizando cool de canar. Él indica. Que ese patrón. Es muy bueno para la zona central. Pero a mí se me ocurrió hacerlo con cool de canar. Porque cool de canar. Me ha dado buenos resultados en ninfas. Y por qué no mezclar la ninfa. Con algo como esto. Son muy pocos pelos. Lo que no necesariamente frena. El descenso. Obviamente que frena más. Que el descenso. Que un perdigón normal. Pero frena menos. Que tal vez. Esos pelos. Porque son pocos los que se aplican. Y ya pueden ver que. Seleccionando la cantidad de pelos. Como les mostré. Con su herramienta. Pueden transferir más o menos pelos. Dependiendo del efecto. Que le quieran dar a su mosca. Para terminar comentarles. Que además pueden utilizar variaciones. Con por ejemplo. Resinas wolf de color. Para agregar un hotspot atrás. Un hotspot adelante. La imaginación. Es parte del cuento acá. Lo importante sí. Que me gustaría. Es un consejo nomás. Yo normalmente para patrones experimentales. No ato más de 5. Voy al río. Veo qué tal me va. Si la pesca ha sido buena con otro patrón. Cambio para probar. Cómo está el patrón que estoy diseñando. Diseñando entre comillas. Porque es por una idea de otra persona. Pero sí. Las variaciones que voy haciendo. Si obtengo menores resultados. Con este que con otro. Me fijo en el por qué. Y cuando vuelvo a mi mesa de atado. Hago las modificaciones. Que creo que son necesarias. Y después. Obviamente hago 5 más. Y así voy probando. Hasta llegar a algo que. Me satisface. Y ahí me pongo a hacer. Un par de docenas. Para tener en mi caja de mosca. Espero que estos consejos. Trucos. Y cómo usar. Esta herramienta. Para hacer mosca. Tal como me comprometí. En el unboxing. Hayan sido de su agrado. Si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Sus compañeros de pesca. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.